En los años 30 alumbrábamos con velas las noches betulianas, usábamos las planchas de mano para planchar la ropa, cocinábamos los alimentos en fogones de leña y escuchábamos la radio para alegrar las oscuras noches. Fue en el año 1932 cuando llegó la energía a este bello terruño, gran recuerdo que aún vivo en la memoria de las gentes de aquella época. Están diciendo que ha llegado la luz, ¡vengan! Para que nos gocen en Betulia, con los parranderos del campo. Bombilla con energía colgada en un poste, un parolito que vimos brillar, para que alumbrara en la noche betuliana, morir la energía, calentar nuestro hogar. Hoy que vengo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma leve tanto disfrutar, quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo, con la energía que podemos encender.